Música Música Me asaltaron en un taxi Por un robo de un auto Por un homicidio de mi hermano Porque pensé que ibas a hacer la investigación, se iba a abrir una investigación Para ver si en algún momento pudiera andar con los asaltantes No sé, unas 4 o 5 horas Bastante, estuve como 3, 4 horas Tardaron aproximadamente 3 horas, pero nunca me volvieron a llamar Sí, se abrió una carpeta de investigación Sí, hay una carpeta Sí, una carpeta de investigación, pero se quedó sin detenidos Mal, totalmente mal Pues muy diligente, pero hasta ahí Muy mal, o sea, sí quedamos con un mal sabor de boca de las autoridades Pues yo esperaría que Pues simplemente Tuvieran gente más Más preparada, más calificada Más sensibles con la ciudadanía Para levantar estas denuncias Pues Que se haga justicia conforme a la ley Y el derecho que tenemos todos los mexicanos Híjole Es difícil porque me han vuelto a asaltar Pero no, ya no he ido por el tiempo Desde luego Desde luego porque Pues hay que denunciarlo Siempre las cosas hay que denunciarlas Las malas Pues sí, tendría que hacerlo para que no quede impune Más sensibles con la luz Más sensibles con la luz ¡Gracias! Más shock